Y esto es Somos Gaita Muchas, 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 muchas cosas buenas para nuestra gente de Venezuela Y esperamos que estés con nosotros También, gracias por nuestro equipo, ponernos en contacto con nuestro equipo Para que perteneciera completamente a la Gaita que tenemos hecho con cariño en este homenaje Y dámelo dividendo Luis Bolívar Para su panas y cara que lo tiene todavía Que no olvidará la franja que...